Bueno, voy a hacer croquetilla hoy, hace un día feillo, hoy primer día de verano, y hace un día muy fresquito muy fresquito, buenísimo el día, hace un día buenísimo, buenísimo hace un día O sea, hoy la gente de la playa Vamos a hacer unas croquetillas más buenas Tengo ahí caldito, tengo ahí caldillo Y tengo un poquito de carne, así que la voy a aprovechar y voy a hacer unas croquetillas Pero estas van a ser muy especiales, porque voy a hacer... Voy a echarle huevo cocido Y echarle huevo cocido Yo la he hecho muchas veces con huevo cocido, muchísimas veces Antes les gustaba mucho a mis niños con huevo cocido Pero hace mucho tiempo que no las hago con huevo cocido Pero hoy las voy a hacer con huevo cocido Bueno, primero preguntaré a los comensales Vaya que me lleve una sorpresa Claro, no llevo tanto tiempo sin hacerla Vaya que me lleve ahora la sorpresa, si no quiera Voy a coger Me va así de la botella, porque voy a necesitar bastantillo aceite Porque a mí me gusta que tenga bastante aceite las croquetas Las croquetas, la masa de croquetas No que tenga un montón montón, pero sí que tenga bastantito Bueno, voy a echar estas cebollillas Bueno, mirad, aquí tengo ya la carne picadita Pero, además de la carne, le voy a echar huevo cocido Voy a cocer ahora mismo los huevos Es que lo voy a cocer aquí, en este fuego Vamos a apartar esto de aquí Y voy a coger mi ollita favorita Para coger los huevos, para cocer los huevos ¿Veis? Me cocé dos huevecillos Tengo bastante con esto de ahí, bastante la carne de silla De sobra, para tener De sobra, para tener Ahí Ahí vamos a cocer los huevecillos, ¿Veis? Ahí, ¿Veis? Aquí tengo los huevos cociendo Aquí tengo los huevos cociendo Bueno, aquí me tenéis Ya con las cebollillas, mirad ¿Mmm? En su punto Y ahora le voy a meter caña de paña ¿Mmm? ¿Y qué voy a hacer? Pues mirad Que tengo que una búsqueda de harina Que me va a venir de maravilla ¿Mmm? De maravilla Y voy a echar ¿Mmm? Y voy a echar Esta harina Un poquito más Ahí Una mierda Más no hechuga Es que está rota Está Está Este paquete de harina Lo tengo metido en una bolsa Porque está roto Y mirad la que me ha liado Mirad la que me ha liado Mirad la que me ha liado Bueno Después lo limpiaré No tengo ganas de que se me haga esto ahora ¿Mmm? Ah, así ¿Ves? Ahí Quiero que se me tueste un poquito así Se me mezcle Bien mezcladico ¿Ves? Con el aceite Por eso le echo tanto aceite a la cebolla ¿Mmm? ¿Por qué? Porque es para que se sofría luego la harina ¿Veis? ¿Mmm? Se sofría con él Vale Así ¿Veis? ¿Y ahora qué hago? Pues ahora le echo un puñeico de sal ¿Mmm? ¡Ay! Un puñeico bueno de sal ¡Ay! Que me salga Muy buena ¿Mmm? Bueno Esta vez tengo que hacerlas con caldo Y... ¿Veis? Caldo Caldo Y leche Pues que no No tengo bastante ¿Mmm? Bien Ha colado ahí y no está en agua No importa Más buena está Va a tener más tropezones Va a tener más tropezones Que al día de una boda ¿Verdad? Que una novia en su boda Eso ¿Veis? Ahí Mira Y tiene hasta un burrito el caldo, ¿eh? El caldillo que me sobra yo un poquito de... del... del... de esta... de la sopira que hice ¿Veis? Ahí Ahí Y ahora voy a echar... Toda la leche que tengo aquí ¿Mmm? Voy a echar la mitad Aquí ¿Veis? Que mi hijo venga Que viene en un monopatín de estos En un monopatín de estos En un monopatín de estos Viene Qué criatura Ojalá no... No llueva Cuando venga Que llueva Que llueva Cuando se hace de llover Pero cuando haya venido O antes de que venga Que se hace de llover Que se hace de llover O antes de que venga Que se hace de llover O antes de que venga Que se hace de llover Mirad ¿Veis? Mirad Ve cómo se va haciendo la... La masa, ¿eh? Y no veis cómo huele A cebollilla frita Qué rica Vamos a echar más Vamos a echar todas Voy a echar todas Voy a echar todas ¡Ay! ¡Ay! Voy a echarme un poquito El cordón para atrás Porque es que me rozan el cuello Y me deja cajo Se levantan... Se está levantando mucho aire ¿Veis? Así, poquito a poco Esto con mucha paciencia Las... Las cloquetas necesitan mucha paciencia, ¿eh? Mucha paciencia Pero luego son muy fáciles de hacer, ¿eh? No vayáis a pensar Ya habéis visto No tiene... ¿No? Y grumos Tal... Tal cual como yo habéis visto Que he hecho No tiene grumos No... No salen grumos, ¿eh? Os lo digo No salen grumos Veréis qué ricas me salen Voy a freír unas cuantas Unas... Unas poquitas Porque a mis niños me encantan Y tengo pimientitos asados Que los voy a hacer en... ¿Veis? Ahí... Voy a quitarle el fuego ¿Sabéis por qué? Porque voy a necesitar más leche Para que no me va a salir un montón de... De esto, de... Me va a salir un montón de croquetas Me va a salir un montón de croquetas ¿Hm? Mejor, mejor Cuanto más me salga, mejor ¿Hm? Cuanto más me salga, mejor Me voy a echar más leche van a salir poco ricas mira, ¿veis? voy a dejar un poquito una poquita de 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 esto, de masa con con la carne y el huevecillo porque os voy a enseñar lo que lo que yo aprendí y vi que se hacía en una casa en los cumpleaños y en los días festivos donde se hacía en una casa pero con la masa de croquetas ¿eh? veréis que cosa más rica así voy a quitarle un poquito de fuego esto tiene mucho fuego ¿veis? ya está casi ¡mmm! ¡qué buena! ya chale este poquito más y yo creo que ya no va a necesitar más ahora nada más que la integre esta le voy a integrar ya los arreos porque está cocida ¿eh? la masa está cocida la leche cuando esté así hecha ahí mira qué bien se incorpora ¿eh? ¿veis? no tiene ni un grumo ¿veis? ni un grumo ¿veis? ni un grumo y esta vamos está riquísimo le voy a echar un poquitín más de sal un poquitín más ahí que esté bien sabrosa mirad, mirad, mirad mirad cómo se hace ¿veis? es muy, muy fácil de hacer lo que pasa es que son muy entretenidas luego te compras seis croquetas y te cuesta casi cuatro oye bro vete tú a saber claro pero es que tienen su trabajillo ¿no? las croquetas tienen un trabajillo que tienen su trabajillo las tienen que hacer que estén buenas ¿eh? porque si no a ver quién se las come después de la trabajera que te pegue ¿eh? bueno esto está mirad esto ya está ¿no veis? que se despega ¿veis? pues eso ahora vamos a echar la carne voy a echar toda la carne yo siempre se lo he hecho todo ahí a última hora tengo aquí unos cachitos de jamón ¿eh? un poquito de jamón y ahora aquí el huevo duro ¿eh? lo he dicho va a tener más tropezones bueno mirad vamos a empezar mirad le echan un poquito de leche al huevo para liar las croquetas lo veo ahí bueno y aquí que como sabe vas a comprar pan pan rallado de ruino que vas a una tienda aquí de abajo una panadería que es bello ¿eh? el pan rallado ¿eh? ahí echarlo un poquito ahí un poquito que el pan rallado es como la harina va para todos lados bueno ahí ahí estaré allí porque necesitaré porque pan rallado gasto muchísimo ¿eh? ahí y ahora un poquito al principio de aceite bueno todo este mismo de oliva ¿veis? me voy a echar un poquito de aceite ¿veis? ah pero no he cogido una cuchara esta es la que me gusta a mí ¿veis? esta es la que me gusta bueno aquí tengo que he cogido ya ¡uh! tengo mucho aceite me coge ahí ahora se acabó el aceite mirad 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 que croqueta mmm mirad que croqueta ¿veis? ahora la paso por el huevo y aquí le he coge un poquito más ahí ¿veis? si cogeis y hacéis así nunca de esta manera he estado comentando con la muchacha de aquí de abajo que se le habían roto las croquetas digo pues tal cual yo la estoy haciendo nunca se rompe mmm nunca ¿de acuerdo? nunca nunca se rompe así tal cual yo ¿no veis? como la estoy haciendo nunca se rompe ¿ves? bueno voy a coger un plato voy a coger esta fuente ¿veis? esta fuente la voy a llenar entera de croquetas luego las que sea para congelar las congelaré mmm bien parece si os observáis mirad las croquetas que me salen que parecen comprar mmm mirad es que parecen comprar ¿veis? mirad parecen comprar estas compras mmm parecen pero bonitas que salen pero como yo he dicho ¿eh? la la mano ¿veis? la mano siempre ¿ves? llena no hace falta que os impregnéis todas las manos llenas siempre de de aceite ¿eh? conforme yo lo estoy diciendo no necesitáis tanto aceite ¿de acuerdo? ahí y lo echáis aquí en el huevo ¿veis? y así ahí las manos siempre impregnas para coger la 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 masa de impregna de pan rallado ¿eh? ¿qué os pasa con esto? que hacéis doble capa mmm así a lo tonto pues hacéis una doble capa ¿qué pasa con esto? que está más crujiente y está realmente bueno mmm mirad ¿veis? ¿veis? y así no se os pega en las manos ¿eh? mirad uy esta crujita me sería bien gorda es igual también va a caer mira que de tropezones lleva ¿veis? que de tropezones yo es que no la envuelvo en harina ¿eh? yo es que no la envuelvo en harina solo la envuelvo en en pan rallado ¿eh? entonces me me quedan así muy crujenticas muy buenas no hay una pasta no no se me hace muy muy buena ahora voy a freír un montón ¿eh? porque viene mi hijo y voy a freír un montón voy a freír un plato grande me hace así y os salen preciosas ¿veis? estas son de huevo ¿eh? la otra vez yo nunca la había hecho de huevo nunca nunca la he puesto así de huevecillo pero están muy ricas voy a echarme de este para atrás porque como digo me corta la circulación del cuello y a veces hasta me siento como si me mareara ¿eh? y es que me tiene que cortar la circulación ¿eh? así nunca se te rompen ni nada nunca se te rompen quedan vamos te quedan unas croquetas de lujo ahora lo vais a ver lo bonitas que salen y lo buenas que están ya no depende lo bonico sino lo buenísimo es que están ¿eh? esta es el magallonio ¿ves que únicas salen? parecen croquetas con pan por las que estoy haciendo muy grandes bueno más pronto termino más pronto termino ahí 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 me parece escuchar a mi hijo por ahí uy no puedo con lo de así lleno no funciona voy a lavarme las manos chiquitadas 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 me ponen con chiquitillas chiquitillas ya ponete aquí bueno ya sí bueno aquí seguimos con nuestra oh Dios que piazo cubierto va a salir aquí Mmm, está buena. ¿La veis? Aquí está que da un poquito de... Vamos a empezar la harina. Los melones, el hombre de los melones. Yo no sé si irán por donde van ustedes, viven ustedes, pero aquí casi todos los días están. Bueno. Ahí. Por cinco euros, tres melones. Tres melones, cinco euros, tres melones, cinco euros. Se ganan la vida las criaturas como pueden. Cada uno se la gana como pueden. Cada uno se la gana como pueden las criaturas. No. Esto... Por carajo. Mamre. Mamre. Te Tycho. Mamre. melodamoich. Te Peña. Mamre. Si sir dramatica. No tierno lazura. No tierno lazura. Es muy bien. Des vindan... el salón. ¿Se puede... que ricas están las croquetas son entretenidas pero están de ricas que para mí bueno voy a quitar esto ya que cuando ya tenga terminada por la enseño vale es que si no todo el rato aquí viendo ahí todo como hago las casetas porque tampoco tiene esto mirad así así y ya las tenéis hasta preciosas la rebondeáis bien y luego así están teniendo muy gorditas esto no tiene esto no tiene verdad hay gente que me apaña que coge las cucharas y empieza y no se manchan ni las manos no se manchan ni las manos oh que pedazo de croquetas bueno bueno como he dicho que calor me he venido de buenas primeras que calor mira es que voy a lavarme las manos y puedo apagar porque si no no puedo apagar como no me lave las manos y estoy aprovechando bueno para los que se aburren pues que vamos a hacerle y pues es para aprovechar y mmm que croquetas mas buenas me van a estar bien bueno ay ahora si me voy a lavarme las manos y voy a apagar esto con las manos así lo mínimo así ahí está mirad todavía no está lleno el plato mirad mirad ya como va eh ahí hasta ahora cuando esté hinchada toda os lo enseño bueno ya me tenéis aquí tenéis el plato de croquetas que voy a hacer mmm ya he puesto aquí la sartencilla voy a preparar mis dos tenedores favoritos veis tengo yo mis dos tenedores favoritos las croquetas y mi plato favorito voy a ponerla voy a quitar esto de aquí que esto ya está frío para que cuando se lo vayan a poner calientito no pongo yo aquí pan porque no suelen mis croquetas no suelen chupar mucho aceite no chupan apenas aceite no sé no sé si echan más aceite voy a echar un poquito más de aceite mirad parece comprar las croquetas veis estas compras pero no la habéis visto que la hago yo muy rica y ya pues nada más hacerla de esta ya tengo la ensaladilla hecha todo hecho y ya no más que freír las croquetas y ya está todo hecho he terminado eh que ya no ya es hora son las 2 de la tarde desde esta mañana que empiezo no puede está bueno el aceite necesita un poquito más de fuerza necesita un poquito más de fuerza bueno necesita un poquito más de fuerza esto ya está aquí también ahí ahí la voy a ir freyendo de 5 en 5 ahí 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 siempre hay que darle la voltecilla para que no no se nos vaya estas están demasiado flojos el aceite vamos a ver si no se me rompe vamos a ver si no se rompe vamos a ver si no se rompe tenía que haber estado un poquito más fuerte le he hecho un poquito más de fuerza mientras que esta se se da un punto ay voy a quitar mi pan rayo ay que bueno de aquí eh ahí veis veis que están inflando vamos a ver si no se me rompe espero que no ay las quiero tostajitas eh nada de no no las quiero tostajitas hombre tostajitas tostajitas nunca más tostajitas están doritas que buenas croquetas por dios ahí están dorándose veis y bueno ya empiezo a madurar ya empiezo a madurar y empieza a coger el colchillo bueno de las croquetas buenas ¿Veis? Ahí, voy a ponerlo así y así Mirad, ¿Veis? Las croquetitas buenas Las croquetas buenas Esto ya está Esto ya está Esto está ya Esto está ya Espectacular, ¿Eh? Espectacular Esto es un espectáculo de croquetas Esto es un espectáculo Voy a quitarle fuego Voy a quitarle fuego Y la voy friendo de 5 en 5 ¿Veis? Así ¿Ves? Como ahora sí tiene su calor Su calor, su calor Mira 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 Ya no tiene buena pinta Ahora cuando esté más fría os abro una Voy a abrir esta chivirina Mirad Mirad que crujín Mirad ¿Veis? Mirad Mirad que relleno Mirad rellenito de carne de todo La voy a poner aquí apartar Porque está ya abierto A ver Ahí Anda Mirad 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 que textura Mirad ¿Veis? Mirad 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 Y ya veis Visto la porjientica escrita Voy a dejarla así que se duren por aquí Y ya las salgo Vale Ahí las voy a dejar Está bien Y este ya se está durando demasiado Ahí Mirad 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 Otra Una Dos Tres Cuatro Y cinco No hay prisa Mirad Una, dos, tres, cuatro, cinco Ni agrede Ni agrede Ni agrede Mirad, escucha que cosa Mmm Está buena Mirad, escucha que agrede Mirad, no ven, mirad Mmm A mí me gustan frías Cuando están frías A mí me encantan de un día para otro Las juguetas Me levanto por la mañana Como digo, por lo que tal Este es mi desayuno Mmm, ya se me ha caído Ay, qué cosa maldita Mmm Mira ¿Ven? Ay, esto ya está También Está el tiempo para coger resfriado Que da gusto Porque de un sopetón De 44 grados Que hemos bajado A 16 Pero esa es la magia De vivir en grano Qué buena Primera Estas con una temperatura Esta buena Primera Tienes otra ¿Ven? Ahí Una Dos Seis Cuatro Y cinco ¿Veis? Cinco, cinco Ya ¿Veis? Con aceite bueno Claro Oliva virgen Extra Le he echado un poquito De sira Sos también ¿Eh? Ay Está buena Me haces pastillas Me haces bollillas A ver Me haces bollillas Y a menos Bueno, voy a cortar ya, y voy a mirar las telas fritas, bueno mirad, que os parece? Si, que divino, verdad? Bueno, la otra